¿Qué tal, hijos de la noche? Bienvenidos a su programa favorito de terror y de misterio, el Grimorio de Riggs. En el episodio de hoy, revisaremos una de las secciones favoritas de los entusiastas, de los misterios y del oculto, la criptozoología. Ya había hablado en una ocasión sobre el protagonista de este versículo del Grimorio, pero lo hice de manera muy superficial en el episodio donde mencioné varios dinosaurios que se creen siguen vivos en la actualidad o lo estuvieron al menos hasta hace unos años. Sin embargo, hoy le dedicaremos todo el tiempo a este personaje. Me refiero al Mokele Mbembe, el dinosaurio de cuello largo que parecía habitar en las profundidades de África hasta hace poco. Al menos así lo narraban los miembros de las tribus africanas que le temían a su imponente figura y también los exploradores blancos que más tarde viajaron hasta aquellas tierras para comprobar la existencia del Mokele Mbembe. ¿Qué encontraron estos hombres en África? ¿En verdad vivían dinosaurios en esas tierras hasta hace poco y quizá lo hacen hasta nuestros días? Sujétate bien y si ves que algo se mueve en el agua, no te muevas. Quizá de esa forma no nos haga daño. Comencemos. El Mokele Mbembe, que en Lingala significa aquel que detiene los ríos, también conocido como Mulu Mbembe en Camerún, Niamala y Amalí en Gabón, es una bestia común de la mitología de varias culturas del África central, principalmente de pueblos pigmeos. Mayoritariamente se le ubica en los pantanos del río Likobala Aux Herbes en la República Popular del Congo. En la República Centroafricana recibe diversos nombres. Por ejemplo, los Bansiris le llaman Zongo y los Bandas lo conocen como Badiwi, que significa Diablo Acuático. Los relatos y la tradición oral de varias tribus africanas lo describen de manera variable o errática, a veces como un animal de color gris paradusco y de tamaño superior al de un elefante, de entre 4 y 6 metros de alto y 5 y 10 metros de largo. En otras ocasiones, su tamaño no supera el de un hipopótamo. Otros lo describen como un saurópodo. Alegan que tiene el cuello largo y flexible y un solo diente, aunque muy grande. Otros relatos aseguran que se trata, más bien, de un cuerno. Unos pocos hablan de una cola musculosa como la de un caimán. El Mokele Mbembe vive en los ríos y trepa a las orillas en pleno día para buscar alimento. Sus huellas se parecen a las del hipopótamo, aunque son de mayor tamaño y además son palmeadas. Según algunos exploradores, son circulares del tamaño de una sartén con tres dedos. Su dieta estaría compuesta mayormente por vegetales, aunque hay reportes de que cazarían humanos e hipopótamos a veces. Es interesante notar que hay una pequeña población de estos últimos en los pantanos del río Likowala. Las historias sobre el Mokele Mbembe son aparentemente un antiguo componente de la tradición oral de varias tribus africanas, entre ellas la de los pigmeos. Los pescadores nativos muestran una especial aversión a ciertas zonas pantanosas en donde se cree habita esta criatura, en vista de su presunta habilidad para cazar humanos. África es la cuna de la humanidad y uno de los últimos continentes en ser conquistados por Europa, a pesar de su cercanía geográfica. Permaneció aislada y protegida por la enfermedad durante siglos, permitiendo solamente una tímida presencia blanca en sus costas. Siguió siendo el continente negro, especialmente en sus tierras interiores. La tierra incógnita, desconocida, misteriosa y ajena a los ojos occidentales. Desde los inicios del siglo XX, se empezó a hablar de la existencia de un dinosaurio vivo en el interior africano. Una reliquia biológica que desató una adrenalínica búsqueda por el Congo y otros países vecinos, en los que exploradores, cazadores y colonos europeos y americanos creían ubicarlo. Curiosamente, esa búsqueda, todavía sin éxito, continúa hasta el día de hoy. La historia del moderno Moquele Mbembe es más reciente de lo que se cree. Muchos escritores cometen el error de extenderla hasta la segunda mitad del siglo XVIII, en 1776, fecha en la que un misionero francés, el abad Lievan Bonaventure-Proyart, hizo una escueta referencia a ciertas misteriosas huellas encontradas en el Congo, durante sus viajes de evangelización por la zona, en la década de 1760. Sin embargo, a continuación te presentaré algunos datos que nos dirían que las huellas a las que se refería este hombre francés, no necesariamente tenían que hacer referencia al Moquele Mbembe, así que esta no sería su primera aparición en los registros anales de la historia. En su libro Histoire de l'Hongo, Cacongo et autres royamus de Afrique, Historia de l'Hongo, Cacongo y otros reinos africanos, publicado en 1776, Bonaventure describe a los animales de África Occidental y Central utilizando los reportes que otros misioneros del área hacían de ellos. De las huellas en cuestión, solamente escribió un párrafo, pero este fue suficiente para que los futuros criptozoologos se agarraran de él y proyectaran la presencia de un supuesto dinosaurio en los días de Luis XVI. Muy lejos era la intención del religioso. En ningún momento hizo referencia a un animal prehistórico. Imposible, de hecho, pues en esos tiempos ni siquiera existía la palabra prehistoria. Él hace mención simplemente de un, y cito, monstruo, pero jamás menciona la palabra dinosaurio. A continuación, te cito textualmente sus palabras sobre esta materia. Los misioneros observaron, mientras pasaban a lo largo de un bosque, la huella de un animal al que no vieron, pero que debía ser monstruoso. Las marcas de sus garras se veían en el suelo y formaban una huella de aproximadamente 91 centímetros de circunferencia. Al observar la disposición de sus huellas, se reconoció que no corría a su paso y que llevaba las piernas a una distancia de entre 2.13 y 2.44 metros de distancia una de la otra. Deducir o sugerir de la frase anterior lo que Heuvelmans y su gente escribieron al respecto es ir demasiado lejos. Ningún zoologo, con tan pocos datos, concluiría racionalmente que él, entre comillas, monstruo, fuera, como sostienen los criptozoologos actuales, un apatosaurio, antes conocido como brontosaurio, o cualquier otra bestia del periodo jurásico. El párrafo está inmerso en una descripción en la que leones y elefantes aparecen citados. En pocas palabras, aunque pareciera ser que esta carta es la cuna del mito del moquel en Bembe, en ningún momento se especuló que se tratara del mítico dinosaurio o criatura similar hasta este punto de la cronología del críptido, sino que estas conjeturas se harían años más adelante. Por otra parte, además, Bonaventure no estaba presente cuando se descubrieron estas supuestas huellas. Solamente repite lo que otros misioneros le contaron, sin especificar en qué parte de África estaban las improntas. Colocarlas en el Congo, que es el hábitat, según la leyenda, del moquel en Bembe, es también un dato arbitrario y, por lo tanto, resulta un error inferir con esa información que las huellas pertenecían a un dinosaurio. Así que la descripción canónica del moquel en Bembe como un dinosaurio, instalada en la cultura popular por la criptozoología, está basada en un informe escrito por un oficial alemán, el varón Ludwig Freyr von Stein zu Lanzitz, capitán de las fuerzas coloniales en Camerún, por entonces colonia alemana. La empresa se había iniciado en 1913 con el objetivo de llevar a cabo un relevamiento geodésico y cartográfico, así como para recopilar datos sobre las riquezas mineras de la zona. A continuación, un fragmento de la declaración del varón Ludwig Freyr von Stein. Una criatura que producía horroroso pavor entre los negros de determinadas zonas del Congo, del Bajo Ubangi, del río Sanga y del Ikelemba, y a la que suelen dar el nombre de Moquel en Bembe. Se cuenta que la criatura en cuestión no vive en los pequeños cursos de agua, tales como los dos licualas, ni tampoco en aquellos otros de rápida corriente, y en los que se hallan muy frecuentemente bruscas caídas o saltos de agua. Se asegura también que sólo existen algunos pocos ejemplares del moquel en Bembe. En la época en que nuestra expedición tenía efecto, se señaló o localizó uno de tales animales en la parte no navegable del río Sanga, o sea, más o menos entre los ríos Mbalo y Picunda, y en una zona, por tanto, que no pudimos llegar a visitar a causa del inesperado y brusco fin de nuestro viaje, pues había comenzado la Gran Guerra de 1914. También oímos decir que este misterioso animal mora por los contornos del río Sombo. De los relatos que hacen los indígenas, se puede deducir su descripción general que, más o menos, vendría a ser esta. El animal es de color gris oscuro y de piel lisa. Su tamaño se acerca del elefante, o en todo caso, sobrepasa el del hipopótamo. Parece ser que posee un cuello largo, flexible y un solo colmillo, pero este es muy largo. Otros aseguran que no se trata de un colmillo, sino de un cuerno. Hay quien cuenta también que tiene una gruesa y musculosa cola, a la manera de la de un cocodrilo. Los rumores señalan que, mediante el empleo de tal cola, hace zozobrar cuántas canoas caen bajo su radio de acción. Luego, el animal mata a los ocupantes de tales embarcaciones, pero sin llegar a devorarlos. Se asegura que este extraño ser vive en las cavernas u oquedades que forma el río en la arcilla de sus márgenes, pero sale también de ellas y se traslada a tierra firme para buscar allí su alimento. Su régimen parece ser vegetariano en exclusiva. Tal detalle viene a ser incompatible con la hipótesis que mantiene que se trata de un simple mito. Unos indígenas me han enseñado incluso la planta predilecta del referido monstruo. Esta es una especie de liana con grandes flores blancas y que da una cierta savia lechosa. Tiene también esta unos frutos parecidos a las manzanas. Allá por el río Sombo, pude ver una especie de sendero o camino que había trazado el bicho en cuestión al dirigirse a tierra a buscar algo que comer. Mas como quiera que aquella especie de ruta había sido luego frecuentada por elefantes, hipopótamos y muchos otros animales, no pudimos sacar demasiado en claro de su estudio. Y este no es el único registro que se tiene al respecto y que daría forma a la imagen del Moquelenbembe para la civilización occidental de la época. Un cazador, showman y empresario alemán dedicado a la captura, adiestramiento y provisión de animales exóticos, llamado Carl Hagenbeck, fue quien mencionaría la existencia de un dinosaurio vivo en África, aunque no lo denominó Moquelenbembe. Y sus palabras serían inmortalizadas por los estudiosos y entusiastas por igual de la criptozoología de aquella época. La siguiente cita aparece en la autobiografía de Hagenbeck, publicada en 1909 y titulada Hombres y Bestias. He recibido de dos fuentes competentes distintas dos informes relativos a la existencia de un animal enorme y totalmente desconocido que parece vivir en el mismo corazón de Rodesia. Relatos similares me han llegado por medio de un hombre que viajaba por su cuenta y segundo por un gentleman inglés que se dedica a la caza mayor en África Central. Tales informes eran, pues, total y absolutamente independientes el uno del otro. Los sujetos no se conocían entre sí. Parece que los indígenas han relatado así a mis dos informantes por separado que en las profundidades de las grandes zonas pantanosas habita un enorme monstruo, mitad elefante y mitad dragón. Todo esto, sin embargo, no constituye la única prueba de la existencia de tal animal. Hace muchas décadas que Josef Menges, célebre viajero alemán que capturaba animales para Hagenbeck, quien tanto y tanto crédito merece, recogió una historia parecida entre los negros. Y lo que es más curioso aún es que se encuentran sobre los muros de determinadas cavernas de África Central, representaciones actuales de tan extraña criatura. Según lo que yo he oído contar sobre este enigmático animal, me da la impresión de que ha de tratarse de una especie de dinosaurio emparentado sin duda con los brontosaurios. Como quiera que estas informaciones me han llegado de fuentes distintas y no relacionadas, vienen así a corroborarse mutuamente. Así pues, estoy convencido de que un reptil de tal tipo debe aún hallarse con vida. Gracias a la fama que este hombre poseía y su reputación tratando con animales, pues se había dedicado a comercializar, a maestrar, domesticar y exponer animales toda su vida. Su declaración no pasó desapercibida por la prensa de Estados Unidos y Europa. Incluso el Washington Post llegó a publicar al respecto. Y así, entre 1910 y 1920, no era algo extraño que los exploradores salieran a cazar dinosaurios. Hagenbeck desató la locura y no dejó pasar la oportunidad para ganar dinero. En su zoológico de Hamburgo, mandó a construir en cemento la imagen de un diplodocus de 21 metros de largo. Así, aquellos que no tenían la suerte de viajar a África, podían darse una idea aproximada de lo que sería toparse con una bestia semejante, caminando holgadamente por los pantanos del continente negro. En 1912, Arthur Conan Doyle publica su novela El Mundo Perdido, The Lost World, y otros tantos autores, imitando la redituable estela dejada por el creador de Sherlock Holmes, empezaran a mandar a sus personajes de ficción a recorrer rincones desolados de la tierra, repletos de monstruosas criaturas jurásicas. Alfred Aloysius Horn, un aventurero del siglo XIX, también escribió sobre esta criatura en un libro que fue publicado después de su muerte, titulado Trade Horn. Pues sí, allá por los montes Camerún y más allá aún, viven unos seres de los que no se sabe nada. Yo podría escribir libracos y más libracos sobre una buena cantidad de cosas. Toma, el Hagonini, por ejemplo, que dicen, se encuentra siempre por las marismas y los ríos, el buceador gigante, que es lo que la palabreja quiere decir. Se sale él del agua y devora a todo al que pilla. Los viejos os contarán que sus abuelos lo conocían al dedillo y también que ellos mismos creen que tal bicho sigue estando por allá. Yo sigo emperrado en la idea que es el mismo animal que el Amali, animal con forma de brontosaurio. Yo he visto, con estos ojos, las huellas de sus enormes patas. Eran algo más, algo menos, tan grandes como sartenes, pero tan solo con tres garras. Fíjate, y no con cinco. Hay bastantes lagos por detrás del Camerún. Antes estaban llenos todos a rebosar de focas. Posiblemente se refiere a manatís. Manga las llamaban. Pero el Hagonini ha acabado con todas y con los cocodrilos que no matan jamás hombres. Y yo me digo, ¿quién sino un gran animal como el Amali podrá ser causa de los colmillos quebrados sobre los que hemos caído más de una vez en los cementerios de elefantes? Una dentellada con tales colmillos y se queda uno hecho viruta. Hay lugares en África en donde uno se va dando una idea de lo que son las fuerzas primitivas. Una enorme expedición conformada por 32 personas fue organizada y enviada a África por el Instituto Smithsonian de Washington, D.C. entre 1919 y 1920. Algunos fotógrafos fueron seleccionados para acompañar la expedición. Con ellos se documentarían imágenes la vida salvaje. De acuerdo a los zoologos Loren Coleman y Patrick Hugh, los guías africanos encontraron, y cito, inexplicables pistas enormes en la arena de los ríos. A su vez, el equipo escuchó extraños rugidos en el pantano que no encajaban con algún animal conocido. La expedición terminó en tragedia. Cuatro hombres murieron y otra media docena fue severamente herida cuando el tren en el que viajaban por una zona inundada descarriló y volcó. En 1967, en el libro de ensayos More Things de Iván T. Sanderson, una de las figuras fundadoras de la criptozoología, relató una vieja experiencia que él mismo tuviera en el Congo en el año de 1932 y en la que se viera envuelto nada más y nada menos que con el mismísimo Mokele Mbembe. Dejemos que sea él mismo quien relate la historia. La puesta del sol se acercaba cuando entramos en la garganta. Gerald Russell estaba en la canoa con el líder Bassey. Lo seguía a unos 30 metros por detrás con Benson. Había sombras cada vez más profundas en el desfiladero y a lo largo de sus imponentes paredes verticales al nivel del agua estaban en las cimas arqueadas de enormes cuevas. Cuando estábamos en medio de la sinuosa milla y media de largo garganta, el ruido más terrible que yo he oído, salvo un terremoto que se avecina o la explosión de un torpedo aéreo a corta distancia, escuché estallar repentinamente de una de las grandes cuevas a mi derecha. Empecé a remar como un loco, pero fui arrastrado cerca de la entrada de la cueva de donde venía el ruido. Por lo tanto, tanto Gerald como yo estábamos frente a su boca. En ese momento llegó otro ruido gigantesco y algo enorme surgió del agua. La convirtió en una espuma de color jerez y luego, nuevamente rugiendo, se precipitó hacia las profundidades. Esta cosa era de color negro brillante y era la cabeza de algo con forma de sello, pero aplanado de arriba a abajo. Era del tamaño de un hipopótamo adulto. Me refiero solamente a la cabeza. Pero este episodio no fue el único que acercó a Sanderson a una prehistoria viviente. En otra oportunidad, afirmó haber sido atacado en Camerún por un animal semejante, según él, a un pterodáctilo. A continuación, la historia en sus propias palabras. Entonces, solté también un grito e instantáneamente me sumergí bajo el agua, porque viniendo directamente hacia mí, a solo unos pies sobre esta, había una cosa negra del tamaño de un águila. Solo había vislumbrado su rostro, pero eso fue suficiente, ya que su mandíbula inferior colgaba abierta y tenía un semicírculo de dientes blancos puntiagudos, separados unos de otros a su propia anchura. Cuando emergí del agua, la criatura ya no estaba. Y justo antes de eso, se volvió demasiado oscuro para ver. Vino de nuevo precipitándose de regreso, río abajo. Sus dientes estaban castañeando. El aire hacía chit-chit, mientras batía las grandes alas negras que tenía, como si fuera Drácula. En 1938, el explorador Leo von Boxberger montó una expedición para recolectar reportes del Mokele Mbembe. Recolectó varios informes de los nativos, pero lamentablemente, sus notas y apuntes fueron abandonados tras una confrontación con miembros de tribus cercanas. Un año después, en 1939, un periódico de la colonia alemana de Angola publicó una carta de Frau Ilse von Nold, quien aseguró escuchar de un animal llamado Koye-Yamenia, que significa león de agua, por parte de varios nativos y colonos. Según lo relatado, la supuesta criatura tenía un largo cuello y era del tamaño de un hipopótamo, e incluso, quizá, más grande. Esta criatura atacaba a los hipopótamos, pero jamás los devoraba, lo que nos diría que era un animal herbívoro. Ivan Riedel, entre agosto y septiembre de 1966, fotografió en un pantano al noreste de Loubomo una huella enorme con tres dedos. Esta huella, según Riedel, era sin duda la de un animal desconocido, puesto que los hipopótamos tienen cuatro dedos. Además, los dedos de la huella, eran puntiagudos, a diferencia de las de un elefante, que son redondas. En 1976, el herpetólogo James H. Powell viajó a la zona de Gabón, inspirado por el libro Trader Horn. Aunque el objetivo primario de Powell era estudiar a los cocodrilos, también planeó estudiar al moquele en Bembe. En su estadía, Powell escuchó a varios nativos testigos de un animal llamado N'yamala, que Powell creyó era el mismo que el Amali del libro de Smith. Los pobladores también aseguraron que la criatura se alimentaba de liana, tal y como lo había relatado el capitán Von Stein medio siglo antes. Powell, además, mostró imágenes a los indígenas de animales vivos y extintos por igual. Ellos sugirieron que el diplodocus era el más cercano a la descripción del N'yamala. James Powell volvió en el año de 1979 a la zona, obteniendo reportes adicionales de varias otras tribus. Consiguió un contrato especial con el reverendo estadounidense Eugene Thomas, quien introdujo a Powell a varios testigos. En los reportes se indica que el N'yamala, a quien Powell decidió que era idéntico al moquel en Bembe, era un herdívoro agresivo que no dudaba en atacar a las piraguas que se le acercaban. Centraron su atención en la zona norte del país, en los pantanos de Licobala, que por entonces estaban prácticamente sin explorar. Intentaron llegar a un aislado lago llamado Tele, pero los inconvenientes de la jornada se lo impidieron. No encontraron, como era de esperarse, al monstruo. Siguieron recopilando historias, enfocando la atención en el lago mencionado que, a la postre, terminaría convirtiéndose en el hogar más famoso del mentado dinosaurio. Fue también en esa ocasión cuando a través del reverendo Thomas se enteraron por los pigmeos de la región que un grupo de estos, de la zona pantanosa de Licuala, construyó una pared para mantener a estas criaturas a raya. Una de ellas pudo atravesar la barrera, lo que originó la feroz respuesta de los nativos. William Gibbons señala, y cito, El pastor Thomas, quien conocía a los nativos, también mencionó que dos pigmeos imitaron los gritos del animal mientras este era atacado y lanceado. Más tarde se celebró un festín por la victoria, durante el cual partes del animal fueron cocinadas y consumidas por los pigmeos. Tras comérselo, todos los comensales habían muerto intoxicados por su carne. En 1981, Roy McAll montó otra expedición junto a Jack Bryan en la misma área. A la expedición se les debía unir Herman Regusters, pero ambos entraron en dificultades de financiamiento equipaje y organización, provocando que al final se hicieran expediciones separadas. Esta expedición fue la más significativa en el contexto de búsqueda de la criatura, pues aunque no se alcanzó una vez más el lago Tele, sí se recolectó evidencia de criaturas críptidas, como el Emela Entuca, el Mbielu 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 y el Numa Monene. Si quieres que haga un video sobre estas criaturas, déjamelo abajo en la caja de comentarios. La expedición también tuvo otro punto importante, el único encuentro cercano en las expediciones de Macal. Mientras viajaban por un río, los exploradores escucharon un enorme chapoteo que el explorador y criptozoologo inglés J. Richard Greenwell describió como, y cito, una enorme ola proveniente de un banco de arena cercano. Greenwell aseguró que este movimiento en el agua fue causado por un objeto animado que no era ni un cocodrilo ni un hipopótamo. El supuesto avistamiento más cercano que se ha tenido del moquel en Bembe ocurrió en la expedición liderada por el biólogo congoleño Marcelino Agnana, hecha en 1983. Agnana relató que vio a la supuesta criatura durante un lapso de 20 minutos a una distancia bastante cercana. Él intentó filmar el encuentro, pero en su emoción olvidó quitar la tapa que cubría el lente de la cámara. Contradictoriamente con sus primeras afirmaciones, en una entrevista hecha en 1984, Agnana dijo que el filme fue arruinado porque la cámara tenía el modo equivocado. Creo que no soy el único que preferiría ignorar el testimonio de este hombre. Posibles explicaciones Si bien los relatos de un animal viviendo en las aguas del lago Telé se remontan a varios siglos atrás, la idea de que ese animal pudiera ser un dinosaurio solo aparece a partir del siglo 20, en paralelo con el mismo concepto del monstruo, del lago Ness, del cual ya tengo un video y te dejo la etiqueta por acá para que lo veas. La creencia popular y todavía algunos pocos criptozoologos relacionan al animal con el monstruo del lago Ness o con algún tipo de dinosaurio, una reliquia viviente posiblemente del clado saurópala que habría sobrevivido a la extinción del Cretácico debido a condiciones sui generis de la cuenca del Congo. Esta idea es bienvenida por algunos creacionistas como sustento de su concepción, pero rechazada de plano por la mayoría de los científicos e incluso por muchos criptozoologos. Resulta que para asegurar una especie saludable sostenida a través de casi 65 millones de años y de animales realmente grandes, tendríamos que considerar la existencia como mínimo de una población de cientos de individuos con abundante comida a su disposición. Y ningún cuerpo de agua dulce podría sostener ese tipo de población. Al menos no por los 65 millones de años en que supuestamente se ha mantenido la especie en el Congo. Se ha sugerido que el Mokelembebe podría haber sido un rinoceronte, el cual al nadar en el lago con solo una parte de su cabeza saliendo a la superficie, se habría confundido por sus observadores con un animal exótico. Un hecho curioso al respecto es la descripción de algunos testigos que afirman que el animal posee un solo diente, lo cual podría reforzar la hipótesis de un rinoceronte cuya cornamenta sobresaliera de la superficie del agua. Otra posible explicación es que el fenómeno se reduce al confuso avistamiento de un grupo de cocodrilos macho persiguiendo a una hembra durante la estación de apareamiento. Otros especulan que se trataría tan solo de hipopótamos y otros animales. Sin embargo, podría también ser el caso que el Mokelembebe es simplemente un mito persistente. En tal sentido, Hans Schomburg, cazador de comienzos del siglo XX, que fue contratado por Carl Hagenbeck a fin de que capturara algunos ejemplares para su parque zoológico de Hamburgo, juzgó que, y cito, los nativos que desean complacer al visitante blanco y al mismo tiempo esperan alguna recompensa valiosa, están demasiado dispuestos a garantizar que conocen un animal de piel azul, seis patas, un solo ojo y cuatro colmillos. El tamaño de la bestia dependerá de quien lo pregunte. El nativo dirá lo que cree que el hombre blanco desea escuchar. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que el Mokelembebe haya sido, o sea, en realidad, un ejemplar de dinosaurio que, por alguna razón, sobrevivió en el Congo hasta hace pocos años? ¿Crees que se trate de alguna malinterpretación o un error de traducción al preguntarle a los nativos? ¿O crees que no se trate de otra cosa más que de un engaño orquestado, alimentado por la época ávida de conocimientos en las que se suscitó la leyenda? Yo, en lo personal, creo que se puede tratar no de un dinosaurio, pero sí de un reptil de gran tamaño, desconocido por la ciencia y que consta de pocos ejemplares, al igual que el monstruo del agonés y el burrónjor, y que, aunque sí es un críptido por definición, el hombre ha querido creer que el Mokelembebe es un dinosaurio, cuando en realidad no lo es. Comenta abajo tu opinión, dale like al video si te gustó y suscríbete. Además, me ayudarías mucho si compartes mi trabajo con todos tus amigos amantes del terror. Activa la campana de notificaciones y una vez que lo hayas hecho, asegúrate de seleccionar la opción Todas para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. Sígueme en mis redes sociales, en Instagram, Facebook, Twitch y Spotify, donde subo mis podcasts semanales también, además de YouTube, y ahí puedes descargarlos. Los links están abajo en la descripción, así como mi correo electrónico. Si tienes algún relato paranormal, por favor envíalo ahí y no por inbox alguna de mis redes sociales, porque usualmente ahí mis mensajes se pierden. Esto fue el Grimorio de Rix y el misterio del dinosaurio que vive en el Congo, el Mokele Mbembe. Nos vemos en la oscuridad.